Con 380 agentes, 50 autopatrullas, 5 motocicletas del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y 2 equipos, cada uno de 3 motocicletas del Grupo Lobos Grill de la Policía Nacional Civil, se dará acompañamiento mañana y el domingo a la Caravana del Zorro, informó el director de las Fuerzas del Orden, Nery Ramos. Primero garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos, de todas las personas que participan en este evento, que como es conocido para todos, pues despierta una movilización automotora y que realiza un recorrido de más de 224 kilómetros. El plan estratégico busca reducir el número de accidentes viales durante esta peregrinación, dijo el comisario Rolando Yax, quien añadió que dicho plan se inicia hoy a las 12 y finalizará el domingo, cuando comience el retorno de los participantes en la actividad. Como parte de las medidas preventivas, se hará entrega de trifoliares con recomendaciones, explicó Yax. Asimismo, se instalarán puestos de mando, campamentos, puestos de control vehicular y puntos de descanso a lo largo de 222 kilómetros de recorrido. Durante la presentación del plan de seguridad, la viceministra de Prevención de la Violencia y el delito, María Elena Orellana, entregó un reconocimiento a Eddie Villadelión, el principal organizador de la Caravana del Zorro, por su apoyo en las campañas de prevención. Se le impuso un PIN alusivo a la actividad. Para DCATV, informó Carlos Alonso.